Así es compañeros, estamos a tan solo unos días del Día de la Madre y aquí el día de hoy les vamos a presentar diferentes opciones para sorprender a nuestra mami. Por ejemplo, aquí están unas sorpresas y también estos lindos muñequitos que van a llegar hasta el lugar que ustedes quieran. Si quieren por todo Lima se pueden pasear. Estos hermosos muñequitos con también estas sorpresas que les están ofreciendo el día de hoy. Vamos a conversar con Evelyn Tinajeros, quien nos va a contar exactamente bien de qué trata esas sorpresas para mamá. Son novedades. Claro que sí, mira, nosotros somos Evelyn de Evelyn Producciones, te comento que tenemos lindos detalles como nuestros personajes que van a ir a la puerta de tu hogar a sorprender a esa persona favorita. Tenemos estas lindas sorpresas con dulces y de repente hay una persona que no le gusta el dulce. Tenemos aquí las cajas de rosa, miren, muy semejante a las rosas naturales pero son artificiales, quiere decir que esto va a perdurar con los años. También te comento que aquí dentro le colocamos una carta, una carta para mamá, una carta para la esposa, una carta de repente para la abuelita. ¿Por qué no pensar en la vuelta también? Claro que sí, muy aparte de esos lindos detalles que tenemos también trabajamos en playa, te comento. Aquí he armado algo semejante a lo que hacemos en playa porque hacemos cenas románticas frente al mar. Hacemos también que tu persona favorita se sienta contenta, se sienta feliz. Puedes ir con tu esposa, puedes ir con tu suegra, con tu mamá, ¿por qué no con la abuelita o con la persona que tú creas especial para este día? A ver, estos muñequitos van a ir acompañados de cada sorpresa hasta la puerta de la casa de cada mamita o donde deseen. ¿Cómo contactarlos? Puedes contactarnos en nuestras redes sociales, en el Facebook como Eviproducciones o al 962-353-164. Ahora, si estás lejos, estás en provincia o de repente estás en extranjero, tenemos otra opción. Videos, saludos para mamá, videos, saludos para tu esposa. Y estamos trabajando de la mano con Tributo a Camilo, con la máquina de las voces, que ahora te lo voy a presentar. Él hace diferentes voces y puede también estar en una escena romántica para mamá, para esa persona especial. Ahí tenemos a Tributo a Camilo. Vamos a conversar brevemente con él porque él es el que está enviando los mensajes. Si usted es fan de Camilo, aquí tenemos al imitador de Camilo. Camilo, por favor cuéntenos o quizás un saludo adelantado para las mamis. Por supuesto que sí, estamos disponibles. La madre se merece todo lo mejor, es quien nos dio la vida. Y por eso le podemos cantar una canción, por ejemplo. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es de mi madre. Eso, ahí tienen entonces una dedicación para todas las mamitas de Buenos Días Perú. Pero si tú que estás viendo este enlace en vivo, pueden ver las novedades, las sorpresas que pueden darle a mamita en su día, que ya es en unos días. Así que aprovechen, ya les dio la página de Facebook, el número de teléfono de contacto. Pero si también quieren un saludo para el extranjero, ¿verdad? A Camilo. A ver otra voz, porque dicen que también usted puede imitar otra voz. Sí, sí, la máquina de voces vamos a cambiar de Camilo a Homero. Aló, aló, habla Homero Simpson. Felicidades, madre querida. Te amo mucho. Gracias por darme la vida y gracias a ti, soy quien soy. Te amo, mamá. Y así podemos también hacer a Ricardo Arjona, que tiene una canción. Ayer, Jesús afinó mi guitarra. Y muchos otros personajes que estamos trabajando de la mano con Eviproducciones, para la gente más que todo que está en provincia. Porque los que están acá en Lima, pues no contratan y nosotros vamos hasta su casa y hacemos este tipo de espectáculos. Pero los que están en provincia, incluso los peruanos que están en otros países, los extranjeros, también nos están enviando sus requerimientos, sus textos. Y estamos sorprendiendo a todas las madres del mundo. Bueno, ya escucharon entonces la imitación de Camilo y también de otros personajes. Las opciones, aquí tienen una cena en la playa. Eso, una de las opciones. Quizás quieren sorprender a la esposa, a la madre de su hijo por el día de la madre. Estos regalos. Ya tienen el número de teléfono, tienen la página de Facebook si desean contactarlos. Muchas gracias, Yulis. Ahí tienen una opción y vaya talento, ¿no?